¡Muchas gracias! Pero dime si al caso es muy importante, yo no puedo estar jamás sin verte Si tan solo hubieses escuchar, le has aceptado mi perdón Al final también soy ser humano Al mes y usarás maquillaje ¿Tú me recomiendas que te gusten? ¿Tú te gustan? ¿Tú te gustan? ¿Sabe un nuevo país? ¿Sabe como lo que ha bajado? ¿Es que te quita la vista del puente del lugar? Cadena con una vista del puente del par ¿Tú te gustan dónde va? ử La venta de la ciudad de Guadalajara uno más hace con avisarles para que ellos tomen la decisión que quieran. Abri la botella y les dejemos cuantos tracos. Continúa por carretera federal. ¿Me llamaste a la corda, tuve? Por ahí, no. ¿Pero de derecho? No, mirá, este con cánico se ve que se va a meter igual a cuatro. Es aquí pequeño. Nada mal. Eso está guiomático. Ajá. Sí, aguas, aguas. No, 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 no. ¿Adiós? No, 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 no. No. No.